¡Que te caigas, coño! ¡Al suelo! ¡Al suelo, te dices! ¡Una! ¡A volar, venga, con los pájaros! Durante la Edad Media, él era el peligro. ¡Tú colegas mío! Y ahora hay que encontrar al último Samurai este que queda por aquí. ¡No me toques, loco! ¡Uy, loco! Te he perdonado la vida ahí mismo. ¡Ay! Todo esto lleno de locos y borrachos, chaval. Igualito que hoy en día. ¡Hasta luego! Antes de nada vamos a subir aquí primero. ¡Ay! ¡Que me estáis tocando los huevos ya demasiado! ¡Dios, hoy! Escúchame, antes no había tantos borrachos por la calle, ¿eh? Esto que han subido la dificultad o algo. Y ahora hay subnormales por todos lados empujándote. Esto no es normal, ¿eh? Como para tú tener que ir con prisa a algún lado. Claro, estos son los semáforos de la época. En vez de decir, no, vamos a reducir el tráfico con unas lucecitas, ¿no? Aquí lo que había de eran subnormales empujando a la gente. ¡Eh! Espérate, yo venía a la atalaya, ¿no? A salvar... Lo siento mucho, tengo que... Oler, una amiguita de mierda de águila primero. Tú aguanta que no te maten un poco ahí. Y ahora voy. Además voy a hacer una entrada espectacular. Voy a azartar del aire. Los voy a dejar cagados vivos. No van a querer pelear siquiera. Han dicho, ¿y usted está loco? ¿Se ha tirado de ahí arriba? Bueno, para mí que me los voy a tener que cargar de estas maneras. Así que no te preocupes. Que yo voy ya para allá. 3, 2, 1. ¡Pum! Pinchame, ya ha llegado. ¿Qué pasa? Uy, perdón. Me he tropezado un poquito. ¡Que me coma los huevos! Que es que timé ni polla. ¡Mira! Pues nada. ¡Ah! ¡Una! ¡Pincha, pincha! Ahí está. ¡Una! ¡Ah! Sin brazos. ¡Y sin culo! Venga, otro. ¡No! ¡Oh! ¡El abrazo de la muerte! ¡Ah! ¡Qué bonito lo que le has hecho! ¡Queda un último! ¿Qué hace? Que no lo has dado a nadie. A tomar por culo. Está bien. ¡Uy, mira un estandarte! No te preocupes, abuela. No te preocupes, abuela. Déjame que me vaya, abuela. Abuela, me quiero ir. Ah, que estoy sentado. Vale. No, porque yo soy muy... Cambio de opinión muy rápido. Digo, ahora me quiero ir. Ahora me quiero sentar. Uy, que mato... ¡Me ha empujado en el aire! Vamos a... Completar esto, anda. A decirle, escúchame... Cagado de mierda. Ya hemos acabado con tus dos hombres. Así que ahora dime todo lo que sepa. Mamona. ¿Ya están muertos? ¡Sí! ¿Entonces qué haces aquí? ¿Quieres verme muerto? Por favor, vete y regresa cuando sea seguro. ¡Mira! Cuando sea seguro. ¿Cómo? Pero si me lo he cargado. ¡Me lo había cargado ya! ¿Qué di? ¿En serio? ¡En serio! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Oh, qué lástima! Qué más gracia como me lo he cargado delante de los otros. ¡Ah, lo mismo! Yo le he ido a tocar la espalda. Porque soy quiropráctico. Y se ha muerto. Ha sido algo espontáneo. Yo no sé. No empuje, no empuje, no. Ahí está. Tanta huerta que da... Otra vez. Esto es una rotonda. Había otro tonto ahí. Venga. Último objetivo. No. No toquenme. Cago en tu puta vida. ¿Qué va? Bebe agua. Toma agua. ¡Ay, qué lástima! Que me he equivocado de mano. Tenía el agua en la otra. Es un alivio saber que estoy a salvo. Gracias, maestro. Intentaba hacer un trato con los guardias de la ciudadela para que dejaran las puertas abiertas aunque hubiera una alerta. Te he fallado. Ahora solo podrás escapar de la ciudadela de Ricardo trepando por la muralla. Perdóname. Por de lujo. Vaya información. He matado a dos tíos dos veces para que veas si soy peligroso o que te mato dos veces al mismo notar. Y lo único que me llevo de recompensa es, escúchame, lo siento mucho. La he cagado, ¿vale? No tiene escapatoria. O sea que ya nos vemos, ¿eh? Venga, hasta otra. ¿En serio? Vamos a ir para el estándar. Ese chavalito va a estar muerto ya. ¡Uy! ¡No me deje caer! ¡Uy! ¿Qué he hecho en el aire? He hecho un Peter Pan ahí. A ver. Ah, mira. Esta es la de la... ¡Oh, qué bonita! Esta tala ya es de la... ¡Sumeter, por favor, churra! Esto es edificio gordo ya. Esto no es una torrecita de mierda, ¿eh? Esto es una iglesia del copón. Mírala cómo habla. ¡Ja! Mírala qué bonita. El mar al fondo y los toros grises bañan, bañan, joder, la ciudad de Acre. ¡Y hámonos! ¡Yeah! Imagino que tendría que seguir por aquí, ¿no? Esto es el oeste, el sur oeste. Además que esto es el barrio rico. Que es a dónde tengo que ir. Que vaya a molestar a otro. No, ahora lo que te voy a hacer es robar. Chulito. Quita. Aquí tengo unos cuchillos que he recuperado. Quita, coño. ¡Quita! Me cago en la... Ahí estamos. Has conseguido el número máximo de cuchillos. Ahí estamos. Y vosotros os vais a llevar un premio. ¡Surprise! Pues lo siento. Me he equivocado. ¡Ah! Cambia rápido. ¡What up! ¡Ah! Pincha, pincha. ¡Hostia, que le he tirado! ¡Oh, qué guapo! ¿Qué me lo he cargado con un cuchillo? Una máquina de matar. ¡What up! ¡Hostia! A la máquina no se le pega, ¿eh? Sí, me tienes que tener miedo. Más que nada porque te he metido un cuchillo en la boca. ¿Ahora qué? Me tienes miedo ahora, ¿eh? Ahora... Ahora duele, ¿eh? ¡Corre! Ahora corre, venga. ¿No quieres correr? ¡Para tomar por culo! Te hacemos dos o tres pulmones nuevos. Se me... Señorita, ya está salvo. ¡Fu! ¡Mira! Me aseguraré de que seas compensado. Sí, pues más te vale. Con la cara jueves que tienes. ¡Ya la nota! No tengo dinero. Está en el barrio rico, Guilla. A mí no me pregunte. Pregúntale a la gente que va con ropa buena. Anda, mira. Una que me conoce. ¡Qué hombre tan raro! Es lo más bonito que me han dicho en la vida, en verdad. ¡Hazul de coño! Hasta ahí. Ahora vamos a colaborar. Vámonos para arriba. Tú puedes. Ahí estamos. Sí me gusta. Uno, dos. Uno, dos. Uno. ¡Oh, qué bonito! Ok. Él y yo ahora mismo estamos sincronizados. Cuando estamos sincronizados, da gusto vernos movernos por ahí. Ya, ya, no te... Uy, si te llega a caer ahí lo cierro, te lo juro. Está también una mijita grande, eh, para escalarla. A ver por dónde le metemos mano. A la torre, digo. Ahí ya está claro. No, no estoy dando pasos. Estoy quieto, estoy quieto. No me ve. Estoy quieto. ¡Gilipollas! ¡Oh, oh, oh! ¡Me he agarrado! ¡Qué máquina! A ti te vamos a quitar en medio, por si acaso. Porque va a venir igualmente. ¡Hasta luego! ¡Puta! ¡Adiós! Bien. Pelea en los tejados. Hostia, este tiene casco también. Venga. Venga. Somos muchos, tío, aquí, eh. No cabemos. Nos vamos a caer algunos. Como tú. Ojo como tú. ¡Uata! ¡Pero cállate! ¡Oh! A tomar por culo el tonto del casco, hombre. ¡Oh! ¡Oh! Que te tiro estrellas, ninja. Soy una tortuga. Que te caigas, coño. ¡Al suelo! ¡Al suelo, te he dicho! ¡Uata! ¡Uata! ¡A volar! ¡Venga, con los pájaros! ¡Piu! ¿Ha contado para salvar notas este o...? ¿Dónde estás? ¿Qué no es ni...? Míralo, allá abajo. Echame, el ciollo. ¿Hay algún problema? ¿Eh? ¡Dios santo, un asesino! ¿Qué va, hombre? ¿Un asesino dónde, por Dios? ¡Ah, mira! ¡Te acaba de matar! ¡Qué lástima! ¡Pues no es dónde coño está el tío este! Por culo, yo voy a latar la y allá está. Tanto ayuda a la gente. A mí me pagan. ¡Ah! Me ayudan después. Yo me las valgo solito. Soy un niño grande ya. Tanto ayuda a la gente, hombre. Que después hay que le parten la cara a mí. ¿Hay alguien por aquí? Y tanto que hay alguien. ¡Hola! ¿Qué tal? Tú no es tarde, ¿no? ¡Puesame! Yo voy a sincronizarme con esto. No te preocupes. ¡Ah! No te preocupes. Yo me voy ahora. No te preocupes, te he dicho. No me vayas a disparar. Es lo único que te pido, ¿eh? Por las buenas. Vamos a hacerlo por las buenas. No me vayas a disparar. Como me disparas y me des, te mato. Y... Sarta, díxete. Ha dicho. Se mueve demasiado rápido. No voy a poder darle. Se me dejó que guarde el arco y le meta. Le meta nada porque está muerto. A ver. Vamos a buscar otra atalaya. Por aquí a lo mejor. Un poquito de aquí. Ibe quejere quejere. Ibe quejere quejere. Ibe quejere te voy a dar yo a ti en el monji. O a tomar por culo. Venga. Vos a mí. Todos para uno y uno para todos. Suelta, coño. No toques. Tú sabes lo que vale esta ropa, niño. Que ya has perdido, ¿no? Tú estás seguro. Pues tú sabes que ya estás muerto. No quiero atacar, poca, coño, primero. A mí no me importa. Que no hable, coño. ¿Tú quieres correr? Ah, pues mal. Mal, mal, muy mal. Tenías que haber corrido. Gracias. No sé qué querían esos hombres. Yo sí sé lo que querían. Querían hacerte. Paun, chiqui, guau, guau. Y el otro. No, ahora me toca a mí. Y el otro. Ah, yo también quiero. Bueno, los dos a la vez. Paun, chiqui, guau, guau. Eso querían hacerte. Pero yo te he salvado. Que a lo mejor tú querías. Y tenías ganas. Y a lo mejor la he cagado yo, ¿no? Pero, oye. De nada. Y este culito. Ay, qué blandito que está. Ahí está. Hasta luego. Me da a mí que a este tío le voy a tener que partir la cara. Nada más de la manera que está hablando. Vamos a vino por aquí. Que con suerte cuando... Sincronicemos este sitio con nosotros. Descubriremos una misión nueva que completar. Una tarea nueva, si queréis llamarlo así. Dime que aquí me puedo agarrar. No, no creo. No. Pues escúchame, yo no sé por dónde voy a subir, ¿eh? Porque esto tiene muy buena pinta. Imagino que será por este tejado entonces, ¿no? Porque... No sé cómo voy a subir a la cima de esta iglesia. Escúchame. Gira la puta esquina, loco. Mira que te cuesta trabajo, ¿eh? Que hemos subido por ahí y ahora no eres capaz de dar la vuelta. ¿En serio? Lo que me faltaba ya hoy se va. Y ya, agárrate. Por aquí a lo mejor... Venga, hijo. Que vamos a tener que repetir lo mismo siete o ocho veces, nada más. Porque no sabe doblar una esquinita. Tiene cojones. Por aquí, a lo mejor, no. O por una de estas. No, no tiene pinta. Esto es muy complicado, tío. Para mí que la única manera es esta porque hay latrilla. Y ahora tú te asomas para acá. Escúchame, tira para el lado, loco. Que me pones de los nervios. A lo, diga, sí. Ya no puedes subir. Ay, qué torpón que eres, churrita. Vas a ver cómo ahora sí eres capaz de doblar la esquina. Chulo. Míralo. ¿A que no es tan difícil? ¿Y por qué coño no lo hacías antes? Venga. Ahora aquí también, ¿vale? Por favor. No, ahí estamos. Venga, qué facilito. ¡Me cago en tu puta vida! Así como coño voy a sellonar aquí, tío. Vaya asesino de mierda, tío. ¡Me mato! No, mentira. ¡Me mato! Mucho menos, lo siento mucho. Yo voy a subir por aquí en un momento. Dale, no os preocupéis. Interrogatorio no. Espérate que no lo he descubierto todavía, hombre. A mí me gusta hacerlo en condiciones. No, por aquí tampoco puedo subir. ¡Tócate los huevos! ¡Fuuu! Tranquilo, tranquilo. No quiero hacerle a nadie. Por aquí a lo mejor hay más suerte. Y yo, dime que... Agárrate a... ¡Fuuu! La vida de un asesino es muy difícil. Fíjate que me han dado guantes nuevos y sigo sin poder escalar una mierda. Ahora esto tampoco lo puedes subir. Pero la otra intenta abrazarnos. Ah, pero creo que por aquí sí puedo subirme a la entrada. Dime que te puedes agarrar ese saliente, tío. Por favor. No. No puedes agarrarte. No digas que sí. Si no puedes agarrarte. No digas que sí. ¡Toma! ¡Qué máquina estoy hecho! ¿Por qué no se me había ocurrido antes saltar? Hostia, mira que... Mira, tío. Mira qué detalle. Todo lo... Todo lo... Toda la decoración que hay ahí, tío. Y esto. Que yo... Yo esto... Todo esto lo he estudiado. Pasa que no me acuerdo de nada. Tenían sus nombres, sus formaciones y todas sus pollas. Hostia, ahí tú tienes casco. Tú me caes malamente. Escúchame. No, no, no. Lo siento mucho, pero ahí tienes casco. Vas a morir. Es un poco como funciona esto, ¿sabes? Hasta luego. Lucas. ¿Qué dices? A mí no me hablen alemán. Que te la llevas gorda. A tomar por culo. Que no te levantes. Que te corto jamón. ¿Y esto qué es? ¿Un cofre y no puedo abrirlo? Ah, de puta madre. ¡Oh! Hostia, que creí que me habías tirado al vacío. Te lo juro. Creí que me habías tirado a... A donde estaba el chabalito blando. Pero que no pundale pánico. Estaba todo controlado. Lo he hecho de mentira. En serio. Y ahora vamos a subirnos aquí arriba. Tú ponte que se me resbala un pie. La hostia que me pego, chica. A ver. Y este creo que es el punto más alto de la ciudad, chaval. Cágate. Se ve que no te vaya a resbalar ahora, ¿eh? Por Dios, te lo pido. Mira cómo se sube despacito. Vais una araña. Vamos a subir arriba del toco, coño. ¡Oh! 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 Yo quiero subir arriba del toco. Ahí estamos. Ahí estamos. El estandarte hay que cogerlo. ¡Mío! Como guardo el equilibrio. ¡Qué maravilla! Desde aquí se ve el puerto. Todas las torres. Muchas cositas. Y ahora ve para dónde me tengo que tirar y no matarme. Por aquí. Vamos a echar más tiempo en caer que... Que pegarle la paliza al otro. Pero bueno. ¡Yiii! ¡Pum! Qué realista ha sido la caída, ¿eh? ¡Qué maravilla! Voy a escuchar al tonto este. No. Al otro tonto. A este. Que por lo que sea, ahora mismo está moviendo la boca, pero no se le escucha. Guillermo se la va a llevar gorda también. Y tú también. Todo el mundo se la va a llevar gorda. Yo tengo para todos. No os preocupéis. Y ahora métete en un callejón oscuro. ¿Vale? Como han hecho todos tus amiguitos, tus hermanos. Que te voy a dar amor. Con H. Amor te voy a dar. Hay que ver la cantidad de gordos que hay en esta calle. También te lo digo. ¿Te quedas muy lejos el primer callejón oscuro o...? Te tengo que partir la cara en mitad de la calle. Mucha paciencia no tengo, ¿sabes? Tengo mucha gente que mataba. Tengo unos seis más todavía, aparte de ti. O sea, a ti no te voy a matar ni siquiera. A ti te voy a pegar un par de hostias, pero... A tu jefe. Tú me has entendido, ¿sabes? Es muy complicado. Muchos nombres. Yo estoy cansado también. Me voy a tener un poco la cabeza. Tanto subirme arriba. Yo creo que el aire... Me ha afectado un poco, ¿sabes? No te pares aquí a escuchar al otro. Está escuchando al otro de Gremio en plan... Para copiarle lo que está diciendo. Porque este en verdad no es ni siquiera original. Aquí se copian todos entre ellos. Me va a dar un paseo por toda la ciudad, cabrón. Para partirle la cara al todo. Te la voy a partir con ganas, que lo sepa. Cuando tú quieras, te metes en un callejón oscuro. Porque te voy a partir. Te voy a partir toda la cara. Cuando tú quieras. Escúchame. A tomar por culo. Ven para acá ya, coño. Que estoy harto de seguirte. Por todos lados aguantando el paseíto del nota este. Milando del culo nada más. Eh, tranquilo. Eh. What up? Eh. What up? Eh. Esto es un intermitente, chaval. Le paro a uno o le doy a otro. Escúchame. Qué velocidad tiene nota. Ya está, eh. Y tú también. Te vale ya, eh. What up? Detente, para. Que me has hecho pasear por media calle. Por media ciudad. No es solo lo que busco. Sino información. Conoces a Guillermo. Dime cómo llegar a él. Es imposible. Está con el rey. ¿Y cuándo se marchará el rey? Hoy. Pero no te servirá. Hostia, qué bonito es este tío. Ah. Mira. Ah. Ah. Ricardo abronca a Guillermo y este a sus hombres. No querrá verte. Como ya he dicho. Quiero ver a Guillermo. No he dicho que él quiera verme a mí. Entonces hemos terminado. Me temo que aún no. Necesito una última cosa de ti. ¿Cuál? Tu vida. Eso por pasearte tanto. Y por no llevar. Ay, mira los carroncillitos que me llevas. Qué gracioso. Estos son los slips de la temporada. Investigación completada. Pues vamos a matarnos al Guillermo este de los cojones. Tu investigación se ha completado. Vuelve a la casa de los asesinos. Puedes continuar investigando. Pero ¿por qué? Si a nosotros no nos hace falta. No, pero Asha es que puede completar la misión de una manera. Que me da igual que yo. Que estos ratos lo mismo. Que yo vengo a matar a gente. No investiga nada. Que soy Altai. Que no soy Batman. Investigando mierda aquí. Cojones. Amor de Dios. Gracias. 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 Gracias.